Tu sol está tan resplandeciente, a mi corazón te ha alcanzado Te entona mi mano, para unirte esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era a mi, fue tan valioso para mi Quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un canudo, invierto de luz y obscuridad Tal vez si crees, pensando en el, no puedo yo saberlo Pero se que entiendo, de amor necesitas tu El valor para crear, en ti no acabar Mi corazón encantado vibra, por el polvo de esperanza y magia Del universo que, ambicionan todos poder Voy a amarte para toda la vida, no me importa si alma te merece Voy a tomar mi mano, para unirte esta infinita oscuridad